Hola, te damos la bienvenida al curso básico de mapas mentales. El objetivo de este curso es proporcionarte los conocimientos necesarios para que utilices de forma provechosa esta técnica, tanto en tu vida personal como profesional. A lo largo del curso te mostraremos en detalle todo lo referente a este eficaz método, cada vez más utilizado de manera exitosa por profesionales del mundo de la empresa. En concreto, aprenderás qué son los mapas mentales y por qué decimos que su funcionamiento es un reflejo del de nuestro propio cerebro. Sabrás para qué sirven los mapas mentales, es decir, qué uso práctico puedes hacer de ellos en tu vida cotidiana para sacar el máximo partido a tus capacidades mentales. Aprenderás a crear mapas mentales y las siete reglas básicas que deben cumplir para que sean realmente eficaces. Conocerás las herramientas de que dispones para realizarlos, desde un humilde papel y unos rotuladores hasta un software específico que te permitirá incluso desarrollarlos en red junto a otras personas. Y por último, descubrirás qué aplicaciones profesionales tienen los mapas mentales y cómo puedes utilizarlos en tu trabajo para conseguir mejores resultados. Todo ello ilustrado con ejemplos y acompañado de actividades prácticas para que domines la técnica de los mapas mentales y le saques el mayor provecho posible. Pulsa el botón siguiente para continuar.